Oh, 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 just like a fire, baby, our love is outer, teach me about desire, we'll go flying like a spider. Caminas y me congelo, abres el paso como un fuego, impones tu presencia como un tiro en mi pecho, son tus ojos lo que veo y me dejan sin palabras. Hermosa, pequeña, sientes que algo te falta Paradoja de la vida, que tu perfección influye Y como una rosa te marchitas y te hundes De un suspiro te levantas y peleas Aunque sangres y derrames tus lágrimas por tus venas Yo me enojo con la vida por hacerte tanto daño Y es que el mundo tiene suerte de que tú lo estés pisando Infinito nuestro amor Nuestras almas se juntan y se pegan Derrochando la esperanza No sabes la ternura que generas al mirarme No podes imaginarte lo que siento al contemplarte Nunca pensé en decirlo y espero que me permitas Pero este chico hoy te necesita Hoy te necesita Así el tiempo pasa y es verdad lo que me dicen Pero no lo hacen porque no me quieren ver bien Pero estás buenísima, flaca, entendelo Mirate un poco ¿Vos me viste desnuda? Sacate la ropa Dale Tengo mil minas para compararte Y te digo algo Ninguna larga con vos Lindo Para eso me quiero hacer esta operación Para estar con vos ¿Me querés ver desnuda? Cuando corrija eso que no me gusta lo vas a poder hacer Y no puedo esperar para que eso pase ¿Vas a firmar? ¿O no? Eso es uno más No sé por qué debería esperarte Y porque vos gustás de mí azul Sí Esa boquita es mía Y de nadie más Ya te desubiqués No, no me desubicó Ubícame A ver si te lo aguantas Me esterequías una vez más y te chapo Los espectros ¿Creen los humanos? Están ahí para atacarlos Estoy esperando que me pidas que te bese Si me vas a pedir que le no se No lo hagas ¿Somos novios? ¿Mujeres serlo? ¿Dónde firmo? Te quiero hacer el amor azul Nada te hace más feliz que sentirte amado ¿No? Teach me about desire We'll go fire like it's fire Oh, just like a fire Te reenamoraste cuando me viste, ¿no? Ay, sí Ba, digamos, sí Está rebueno So reagrandada Pero sí, te redoe Tu corazón, te amo ¡Oh, just like a fire! Baby, our love is louder Teach me about desire We'll go fire like it's fire Oh, just like a fire Baby, our love is louder Teach me about desire We'll go fire like it's fire Oh, just like a fire Baby, our love is louder It's me